¡Oh, pequeños! ¡Qué alegría que se encuentren aquí! ¡Me da mucho gusto! Me presento. Hola, soy San José María Escriba. Nací en España. Mis papás me enseñaron a rezar. Y en mi escuela aprendí muchas cosas nuevas. Por ejemplo, a confesarme. Comungar frecuentemente a Jesús sacramentado, rezar el rosario. Después de un tiempo, nos trasladamos a otra ciudad. Y en ese momento comencé a sentir que Jesús quería algo de mí, aunque yo no sabía que era. Y decidí entregarme enteramente a Jesús y hacerme sacerdote. Así que busqué una casa donde me hablaran sobre él. También, en ese momento me dieron permiso de estudiar para abogado. Y después de un tiempo, ¡por fin me ordenaron sacerdote! ¡Vaya alegría, tío! Comencé a ayudar a las personas a que se acercaran mucho más a Jesús. En la iglesia donde me asignaron, mi servicio sacerdotal fue muy grande. En especial, con los pobres, niños y enfermos. Tiempo más tarde, me junté con unos jóvenes estudiantes. Y comenzamos a practicar juntos la caridad hacia con los enfermos y los más necesitados. Y así, poco a poco, comenzó a surgir un grupo que llegaría a todo el mundo. El llamado Opus Dei. Y bueno, tío, te preguntarás qué es el Opus Dei. Es promover entre hombres y mujeres, seguir a Jesús, tener amor por el prójimo. Y en especial, ir en busca de la santidad todos los días. Y después de todo lo que te acabo de contar, Jesús me llamó a su presencia. Quiero hacerte dos preguntas, pequeño. ¿Cómo me llamo? Por supuesto, San José María Escriba. ¿Dónde nací? Claro, en la madre patria, España. Ahora, quedamos juntos a Jesús, por todos los seminaristas, para que lleguen a ser sacerdotes santos. Y así, tú sigas siendo el santo héroe de tu hogar. Arrivederci.